Tropitango Bailable, lejos, el mejor. Los Quiero, los Quiero. Así siento que mi vida no tiene valor, será porque dentro de mi piel hay gran dolor. Decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír, pero dentro del capito de serte fiel. Parecía que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu triste adiós, ay, tu cariño, aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, ay, cómo duele vivir sin ti. Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa, no tienes mis llamadas, yo no sé lo que pasa. Si sales con otro, dilo de una vez, yo entiendo. No sabes cuánto duele, que tú me estés mintiendo. Recesas mis caricias, siempre estás de malas, tu mirada cambiado, que eso me parte el alma. Levanta ya la cara, dímelo de frente a ti. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, que no me hagas sufrir. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí, será mejor así. Si tú ya no eres feliz, aléjate de mí. Debo resignarme a que no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré. Tú eres feliz, si estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es. Si te vaya bien, si les vaya bien, si les vaya bien, no te extrañaré. Quédate con él, quédate con él. Quédate con él, quédate con él. Él fue para mí, mi mayor ilusión, mi primer gran amor, fue mi todo. Y nunca comprendí, el por qué se marchó, si lo amaba en verdad, de mil modos. Y del brazo de ella lo vi, caminar por allí muy feliz, y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar. Ahora cuenta cerrado en su error, porque ella lo abandonó, la quisiera tener frente a frente y decirle... Te felicito, te felicito. Te felicito, por hacerlo sufrir con tus besos, pues él solo merece desprecio, ha jugado con mi corazón. Te felicito, pues por él casi un día me mato, por las noches al ver su retrato, como loca lloré por su amor. No puedo vivir, si a mi lado no estás, no puedo pensar, si te quieres marchar. Y es que este amor, no se puede olvidar, y es que jamás, te podrás alejar. Tú quieres mentir, nunca lo lograrás, tú quieres fingir, que siempre me amarás. Y es que este amor, no se puede olvidar, y es que jamás, te podrás alejar. Quédate conmigo, yo te quiero, tú eres mía, mi mujer sensual. Como ayer, quiéreme tan solo y dime cuánto tú me amas. Quédate conmigo, pues te quiero, cada día me convences más. Como ayer, quiéreme tan solo y dime cuánto tú me amas. Sigue la cumbia, esto es Silva, Silva, Silva. Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte, volver a bailar contigo, volver a bailar contigo. La música de aquel disco, la música de aquel disco, que me gusta tanto, que me gusta tanto. Yo quiero volver a bailar contigo, volver a bailar contigo, la música de aquel disco, la música de aquel disco, que me gusta tanto, que me gusta tanto. Yo quiero volver a bailar contigo, la música de aquel disco, que me gusta tanto, que me gusta tanto. Oye mujer Lo que has provocado en mí, no tengo explicación, me hundo en la emoción, ¿qué sucede? Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado, ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Yo además Tú me has conquistado, ni yo Tú me has conquistado, ni yo Tú me has conquistado, me lo que quiero El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelto y vuelto y yo aquí deseándote a ti Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar, mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se envía un solo día para verte a ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Oye El viejo Marquez Compa y Rodríguez Y el comporoso Hugo Te buscaré Aunque me cuestionaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Vagando por el mundo Llorándote ¡Cumbia! 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 Quisiera tenerte en mis brazos, cerquita muy cerca de mi corazón Quisiera tenerte en mis brazos, cerquita muy cerca de mi corazón Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Difundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca Sabor, 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 sabor Patrono تango de Pacheco Muévelo, 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 muévelo C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-y ¡Va ye! ¡Ju-ju! ¡Cloudios del Ritmo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Gózalo, gózalo! Baila mi negra esta cumbia sabrosa Porque esto se antoja bailarlo de veras Baila mi negra esta cumbia sabrosa Porque esto se antoja bailarlo de veras Cumbia sí, este es el himno de los sonideros Cumbia sí, este es el ritmo de los bailadores Cumbia sí, cumbia sí Y con una bestrullo de anoche Sí se puede, sí se puede Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopas de caracol Ya no necesita jugo de borojo Ya no necesita sopas de caracol Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Y el ritmo de cumbia Suena Y de nuevo para ti Linda Niña Niña ya no llores más Ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás Con tu cuerpo angelical Niña ya no llores más Ven te invito yo a bailar Niña que bonita estás Con tu cuerpo angelical Bailaremos cumbia porque Tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Eres la visión del mundo Bailaremos cumbia porque Tú te mueves muy bonito Tú te mueves muy bonito Mueve rico tu cadera Eres la visión del mundo Niña Mueve rico tu cadera AF Música La confianza fue sana Pa' que bailen con ganas Música 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 Cuando bailo al ritmo de mi tierra De mi linda tierra costeña Para gozar bonito con Marcela Con su cintura amarra mi cadera Y ven para acá, linda morena Que quiero mirar como mueves la melena Ven para acá, linda morena Que quiero mirar como mueves la melena Negra de mis sueños Quiero ser tu dueño Quiero ser tu dueño Al calor de la cundia Música Linda mi negra Música 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 Su nombre no voy a repetirlo Porque me vuelve loco el decirlo Pero es que tiene una gustadera Que la siento como recadera Y ven para acá, linda morena Que quiero mirar como mueves la melena Ven para acá, linda morena Que quiero mirar como mueves la melena Negra de mis sueños Quiero ser tu dueño Quiero ser tu dueño Al calor de la cundia Música Y como lo mueves Gerardo Peña Música 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 Música